Muy buenas a todos queridos amigos y amigas de Barça, hoy sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual tenemos que daros una gran noticia para todos los culés. Después de tanto pesimismo y tanta tristeza, el Barça en el día de hoy puede dar una gran información para todos sus aficionados. Por ello te pedimos que te quedes hasta el final del vídeo, dale a like, suscríbete para no perderte ninguna información del mejor equipo del mundo. ¡Vamos allá! Según informado los compañeros de la cadena SER en su programa Kitty Yuges, Jorge Méndez, el agente portugués de Ansu Fati, han tenido una reunión en la pasada noche en Barcelona en un conocido restaurante para hablar de la renomación del futbolista Blaugrana. Ansu Fati, la joven perla de la Masía, lo tiene muy claro y así se lo ha hecho saber al agente portugués. Solo quiere vestir la camiseta del Barça y ha insistido en que quiere ser pieza clave fundamental del presente y futuro FC Barcelona. Por lo tanto, la renovación de Ansu Fati parece que toma rumbo, parece que va a estar muy encaminada y el Barça confía en los próximos meses, o incluso en las próximas semanas, cerrar definitivamente la renovación de uno de los mejores jugadores de la plantilla. Sin duda alguna, la perla Ansu Fati será renovada con el Barça y eso es una gran noticia que te contamos aquí en Barça Hoy. Si crees que Ansu Fati va a renovar y se va a convertir en el nuevo ídolo de la parroquia culé, dale a like, déjamelo en comentarios y ya sabes, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo del mejor equipo del mundo. Barça ayer, Barça hoy, Barça siempre.